Mi nombre es Giovanni Lapenti, soy de Ecuador, Guayaquil, Ecuador. Me dedico al tenis profesional desde hace ya 15 años. Al Dr. Badia lo conocí hace un año, yo estaba con un problema en la espalda y me recomendaron usar el ARP Wave y estando acá en las terapias, un día él entró a la sala de terapia como hace siempre para saludar a sus pacientes y estaba yo haciendo mi rehab y ahí fue donde lo conocí. Pero luego de un tiempo tuve un problema en la mano y obviamente esa es su especialidad. Vine directamente donde él, por suerte tuve la facilidad de verlo enseguida. Me analizó la mano, no era nada grave y seguí jugando. Luego de un tiempo otra vez tuve la molestia en la mano, volví, hicimos una pequeña infiltración y ha pasado casi un año y nunca más tuve ningún problema. Luego a mediados de este año empecé a tener problemas en el codo. Hicimos una infiltración porque yo quería jugar un campeonato que era importante para mí. Él no me lo recomendaba en realidad, pero bueno, se lo pedí por favor y me ayudó con eso. Pude tener un buen resultado en ese campeonato, llegué a la semifinal, pero luego de ese torneo, que fueron varios partidos en días consecutivos, se me inflamó nuevamente. Llevo ya un mes acá, tal vez debía hacerme una resonancia magnética antes, pero yo pensaba que se me iba a desinflamar solo y bueno, no fue el caso. Hace unos días me hice el MRI aquí en Orthonao y pudimos ver que era algo que solo con el tiempo no me iba a ayudar, especialmente yo siendo tenista profesional, que tengo que recuperarme lo más pronto posible y decidimos proceder al Tenex, que es una intervención que vamos a hacer ahora, más tardecito. Bueno, estamos aquí con Giovanni, que está sufriendo este codo de tenista hace seis meses, ¿no? Algo así. Un año casi. Un diagnóstico muy común, obviamente, entre tenistas, pero es importante entender que la población en general sufren mucho de esto, yo sufrir esto como residente era terrible, levantar una taza de café dolía, me recuerdo muy bien, y yo no jugaba tenis. Ahora que juego tenis, aprendiendo, no tengo el dolor. Es una cuestión de biología ese problema, la gente piensa que es directamente jugar tenis. No, lo que pasa es que si tienes la tendencia de esto, como muchas otras cosas que pasan en la ortopedia, ciertas actividades van a empeorar los síntomas, y ese es el problema aquí. Es el tratamiento inicial, cuando estás sufriendo hielo, desinflamar, estirar, y ya cuando uno mejora con esos ejercicios, entonces ahí debías ver el especialista, porque podemos hacer cosas más temprano, que ayudan, por ejemplo, el ARPWAVE, para el tratamiento conservador, donde es una neuroterapia, donde estamos disminuyendo la inflamación y fortaleciendo el músculo, y bueno, en casos donde ya todo ha fallado en términos conservadores, entonces hay un procedimiento que vamos a hacer hoy, que se llama Tenex, que es una resección de ese tejido sin tener que abrir. Tradicionalmente la cirugía abierta es abrir, levantar el tendón, rasparlo, sacar el tejido malo, y cerrar, y funciona muy bien, pero son meses de molestia, y para recuperar para un deporte tan exigente como el tenis, te puede ser seis meses fácil, y ese es el problema. Entonces, con el Tenex, aquí está la patología, aquí está el origen de los tendones, el más importante es este, el ECRB, que es el extensión brevis, que es uno de los tendones que extiende la muñeca, el tejido del origen está, básicamente hay una falta de flujo de sangre, entonces hay un microtrauma con actividad cotidiana o deporte, o trabajo, esto parece en obreros, y entonces lo que pasa es que el tendón nunca sana, y por eso hacemos el descanso por un tiempo, pero cuando no mejora hay que sacar ese tejido, porque el tejido no, entonces no solamente lo derritimos con el ultrasonido, pero también estamos haciendo una succión, vamos aspirando fuera el tejido, y eso es lo que vamos a hacer con el Tenex, y bueno, van a ver que es con una entrada pequeña, un hueco, sin un punto, y sacar ese tejido, y el paciente tiene mínima molestia después, la recuperación de actividad normal es casi inmediato, lo que sí lleva tiempo es volver a trabajos difíciles, pesados, mecánicos, obreros, y también ciertos deportes como el tenis. Vamos a salir de esto. Vamos a hablar con todo. Ok. ¿No estás nervioso? No, para nada. ¿Giovanni? ¿Listo? Muy bien, calentito. ¿Calentito? Sí, sí, sí. ¿Listo para la cirugía? Sí, tranquilo. Ok. Good luck. Gracias. 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 Bueno, ya pasaron tres semanas de la operación. La verdad que estoy muy contento, las sensaciones que tengo son muy buenas, inclusive tres días después de la operación tenía movilidad completa en el brazo, obviamente por lo que se hizo dentro llevaba un poquito de molestia, pero la movilidad completa, mover la mano, la fuerza la ha ido recuperando poco a poco, en teoría son seis semanas hasta que yo pueda volver a jugar tenis, vamos por la mitad del camino y te diría que hasta pienso que tal vez ya podría, pero bueno, por algo son los tiempos y vamos a seguir rehabilitando para que siga siendo un éxito. De hecho aquí, a veces cuando me busco la marca ni la encuentro. Había llegado un momento en que me impedía para todo, para la vida cotidiana, para servir un vaso de agua, para todo y bueno, pues gracias al doctor Alejandro Badía y todo su equipo, pues poco a poco estoy recuperando mi tranquilidad, el dolor ya se fue, solo me falta fortalecerlo un poquito más y estamos listos para seguir adelante. Gracias.